Música Llevo dos meses encerrado en mi casa No, es coña, en realidad he estado este tiempo sin publicar absolutamente nada Y bueno, creo que era un buen momento para empezar a grabar, ¿vale? Y comentar un poquillo que es lo que me ha pasado en estos dos meses que he estado, bueno, pues completamente desaparecido Me habéis mandado mensajes, me habéis inscrito a Twitter, me habéis comentado a la gente que me he encontrado por la calle y todo eso Que por qué no subía vídeos y bueno, fundamentalmente atiende a dos razones, ¿vale? Por un lado, he estado evidentemente bastante diadete porque, bueno, pues me he puesto ahora con una oposición Y no dispongo del mismo tiempo que tenía antes y eso, sumado al hecho de que me había agobiado bastante, ¿vale? Y no puedo decir que me haya agobiado un poco, sino que me agobié bastante Con el tema de subir los vídeos de Drakensand me puse unas expectativas un poco acordes, digamos, a lo que vosotros estabais esperando Que era que subiera el personaje, que tal, que no sé qué Unidas a justo esa falta de ganas que tenía por jugar a Drakensand Porque me parecía demasiado igual, entonces veía que estaba dedicando tiempo a jugar a un juego que no me estaba llenando del todo, ¿vale? O sea, Drakensand está muy bien Pero no es de esos juegos que, digamos, a mí me terminan de convencer porque veo muchas cosas que es repetitivo Y entonces, bueno, pues mi falta de motivación sumada a la falta de tiempo junto con mi nivel de exigencia personal Cuando me pongo a hacer cualquier cosa, pues implica que ha hecho como una especie de pequeño colapso mental Se me ha hecho una diarrea y en ese momento he cogido y he dicho, digo, vale, paro, paro Y me he tirado, pues eso, han sido, creo, más o menos mesescillos Y pico dos mesescillos fácilmente sin publicar absolutamente nada Pero porque necesitaba desintoxicarme, ¿vale? He querido meterme aquí en Drakensand Veis que, de hecho, si ponéis el último vídeo y ponéis esto ahora Está exactamente igual, o sea, no lo he tocado No me he conectado, me conecté únicamente el otro día por ver si había habido alguna novedad De hecho, me conecté con intención de grabar Estuve hablando con Aria Y ya, y ya, o sea, paré, paré completamente Porque es que no me apetecía realmente Y bueno, no es que me apetezca ahora mismo De hecho, bueno, voy a empezar a subir vídeos al canal Pero voy a empezar a subir vídeos de cosas que me apetezcan a mí Voy a darle un giro al canal en ese sentido Sí que es cierto que, bueno, pues evidentemente mucho opinisteis a este canal por Drakensand Pero creo que el canal debe de estar un poco acorde a lo que a mí me guste Me gustan los juegos de rol, pero me gusta la variedad Entonces, creo que voy a empezar a probar De hecho, me dieron un logro y todo en Steam porque me puse como loco consiguiendo juegos Y creo que tengo como 59 juegos por probar De hecho, últimamente a lo que más juego es a Counter Strike ¿Vale? O sea, sé que nos molaba lo de Counter Strike Pero bueno, ahora mismo tengo, de hecho, una penalización Porque me están reajustando el nivel y todo Porque bueno, pues parece que no se me da mal del todo Y bueno, pues por qué no mirar una vez que me ajusten Me quedan creo que unas 12 horas más o menos de penalización Mientras que me lo ajustan Bueno, pues una vez que hagan eso A lo mejor empiezo a subiros algunas partidas de competi O alguna historia, no lo sé Pero sí que es cierto que lo que voy a empezar Va a ser a subir cosas que me apetezcan ¿Subiré de vez en cuando Drakensand? Pues sí, de hecho, si os fijáis Tengo renovado el Premium y todo Porque bueno, hasta incluso me mandaban el mensaje diciendo que me lo habían cobrado Y como que me daba exactamente igual O sea, para que os hagáis una idea al nivel de pasotismo que puede llegar Y no por falta de ganas Porque realmente ha habido con gente que lo he comentado Que, joder, empezaba un mundo de Minecraft Y tenía ganas de compartirlos con vosotros Y decir, tío, voy a montar esto De hecho, una de las cosas que me gustaría hacer Es hacer una serie tranquila de un survival de Minecraft Y bueno, pues subiros simplemente las mierdas que vaya haciendo Lo que pasa es que Minecraft creo que me va a quitar bastante tiempo Y no sé yo cuánto tiempo vaya a disponer para poder dedicarme a eso Así que, bueno, lo iremos estudiando y viendo a ver qué es lo que podemos hacer Voy a continuar por aquí ya que estamos un poquito con esto Luego después también, antes de continuar Una de las cosas que me fallaron muchísimo Fue el último vídeo en el que, sinceramente, lo único que hice fue Dar mi opinión personal sobre Drakensand Y sobre mi situación en Drakensand De hecho, creo que se notaba bastante mi nivel de frustración con el juego Y bueno, creo que me gané 9 dislikes o algo así Sí que es cierto que luego después ha tenido 16 likes Pero fue un poco como, Dios mío O sea, simplemente estoy diciendo lo que todo el mundo ve Pero nadie se atreve a decir O no sé, es como la idolatría sobre un juego Y no, todos los juegos tienen cosas buenas y cosas malas Y hay que aprender a verlo simplemente Y bueno, disfrutarlo Mientras que el tiempo que realmente disfrutéis el juego O sea, una vez que el juego ya se os empieza a hacer pesado, etc Ese es el momento de dejarlo A mí me ha pasado con muchos Ya sabéis que hablo mucho de Lineage O hablo mucho de World of Warcraft, etc Son juegos, incluso Counter Strike Son juegos que los exprimo durante un tiempo Y luego después, meh, paso a otra cosa, simplemente Me alegro de que hayáis aniquilado a los cazadores de carne de Aminium Por el contrario, me duele ir a la guerra contra los Sorbaks Que hasta hace poco eran pacíficos Como también lo eran los Toltacas El culto de los dioses nos unía a todos bajo el cielo Sea como fuere, esos tiempos ya han pasado Ahora reina la guerra Vale, si seguimos luchando contra los Toltacas Lo de Toltacas siempre me suena a Tontacas Hemos de enfrentarnos a sus siervos corruptos Mientras nosotros protegemos a niños y ancianos aquí Bajo las copas de los árboles Los necesito abajo en el suelo contaminando la cuenca del crepúsculo Lo he leído como el culo porque no he hecho ninguna coma, ¿vale? Lo siento, mea culpa Misiones repetibles No, no quiero misiones repetibles Bueno, como veis me... Bueno, ha habido una actualización, creo, o algo Porque seguro, seguro... Dios, qué pelos, tío O sea, me estoy dando cuenta ahora mismo Realmente llevo un rato despierto Pero se ve que, aunque he sacado a las perras Menos mal que no me he encontrado con ningún vecino, ¿sabes? Vale, lo habéis conseguido ¿Qué me ingüele esta orquídea? Oh, ah, mmm... ¿Estás listo para la paz interior? Pues bailad la danza de la armonía conmigo Haced lo mismo que yo Está un poco que yo creo que no le he traído una orquídea Le he traído otra cosita Vale, vamos... Vamos a ir a matar un poquito ¿Qué es de lo que va esto? Realmente no me acuerdo muy bien Bueno, he cogido esta... Lo hacemos... No sé ni por qué os lo digo Siempre cojo la misma Bueno, tengo por aquí seis misiones secundarias Más luego después aparte las principales, ¿vale? De aquí solamente me falta para encontrar el otro tótem de los toltacas Y, bueno, de aquí sí que me faltan unas cuantas cosas más Así que... No sé Creo que vamos a ir a buscar el otro tótem Y mientras tanto, por lo que podamos ir completando Bienvenido sea Ya os digo Hace como dos mesecillos que no toco el juego Y, evidentemente, bueno, pues mis habilidades ahora mismo puede que rocen lo lamentable, ¿vale? O sea, pido disculpas ya de antemano Porque, bueno, pues no sé qué es lo que voy a conseguir hacer Vamos a ir viéndolo Por cierto, no sé si habéis probado lo de la mierda esta del Pokémon GO Y digo mierda porque me ha decepcionado Dentro del tema me ha decepcionado O sea, yo pensaba que iba a ser... No sé Esa expectativa tonta, ¿no? Pero yo pensaba que iban a hacer ahí Un poquito más de animación o algo Y, joder, nada más lejos de la realidad O sea No sé por qué Y digo por qué Por qué esperaba eso De forma tan absurda O sea Si ya de por sí no funcionan muchos de los dispositivos móviles Pues imagínate Si encima de todo le añadimos un componente Bueno, espérate que me van a... Me van a trillar aquí Que hay un... Hay un... ¡Dios! Hay dos bosses Vale, espérate Espérate que esto Te está poniendo un poquito hardcore ¡No! Acuérdate de que tenías un guardián Acuérdate Acuérdate de que tienes la singularidad ¡Vamos! Vale No te pongas en línea Gracias ¡No! Que se ha venido por mí Vale Aguántate ¡Dios! ¿Cómo se activan las botis? ¿H? ¡H! ¡Bien! Me he acordado Vale A los chemis hay que petar ¡Tío! Pero si vienen más por ahí ¿Qué pasa? What would you My friend Vamos a... A... Intentar poner alguno de estos A ese se la ha soplado ¿Verdad? Claro que sí Why not Why not A correr A correr como un buen mago Soy inútil Bueno El caso es que me ha saltado El mensaje Le he dado corriendo Bueno pues Lo que os decía De lo de Pokémon GO Viniendo de la Game Boy Que realmente Os acordáis Los movimientos que tenían los Pokémon O sea No hacía nada Vale Pues no sé por qué Esperaba que realmente Hicieran algo ¿No? En la versión móvil Tienes ahí el muñequito Le lanzas la pelota Y bueno pues Arrestar Y ya está No tengo mucho más Pero... Pero realmente esperaba Esperaba algo un poquito más No sé Tonterías mías ¿Vale? Porque no sé si visteis Joder Me leí a hablar Y se me da la puta cabeza Como siempre No sé si os acordáis De cuando Cuando sacaron el trailer De Pokémon GO Que salía con la peña Por ahí por la ciudad Y de pronto había Por ahí Pokémon Volando Y peleándose Y era todo como Super épico Y tal Y bueno pues yo pensaba Que a través del móvil Iba a ver esa mierda Pero no 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 Tienes a un personajito Un personaje crítico En el suelo Y ya está Y sin animación Y nada También es cierto He de decirlo ¿Vale? Que todavía no he llegado A Al nivel 5 ¿Vale? O sea Bueno Básicamente lo utilizo Cuando Cuando voy a sacar A los perros Y Bueno pues os podéis imaginar Tengo los Pokémon De mi barrio Ya más trillados Que el Cali Pero aparte de eso Nothing more Bueno Vamos a saltar uno de estos Simplemente por Por intentar terminar Con este Pero que no lo había visto antes Resulta que es un boss Increíble Coleguita Es como una mala banda Aquí Que cagada Aquí se da el botón Quería darle al 7 Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ya está Mórete Que ahora no Debería ir abajo ya Por el Sammy este Ah mira Bien Maravitupendo Ah morí No si Al final Muero otra vez Por culpa del tío este Que lo han revivido ya Como 3 veces Bueno pues El caso es Eso que Os decía Que bueno Pues esperaba un poquito más Si que es cierto Que Aún así Bueno pues Yo creo que soy también De los Que me he dedicado A dar vueltas Por Por aquí Por Ciudad Real Buscando las Poképaradas Afortunadamente Tengo la suerte Que tengo una justo Enfrente de mi casa Y Y eso Bueno pues Lo hace muy idone Anda mira que bien Me han dejado limpiar toda la zona Totem Down Vale pues Con esto Tenemos esa misión ya completa Así que Vamos a continuar Encuentra La entrada A la cuna Gélida Vale vamos a ir para allá Y bueno pues eso Me he recorrido Ciudad Real O sea que He dado voltecillas Y tal Lo que pasa que Es eso que Tengo dos misiones activas A la vez Pues que Ah no tío Se refleja en el agua Que fuerte Se refleja en el agua Las flechas Eso No se Estaba antes No lo recuerdo No lo recuerdo Encontrada ¿Queréis? Joder que pinta de feo Tiene esto ¿no? Ah que raro ancestral Vale Pero aquí parece que se mueve Un poco más que aquí ¿no? Aquí parece como Lo del El gatete este Bueno ¿Queréis entrar al santuario De Fjallnir? Probad Vuestra buena Voluntad Forastero Vale Muy bien Pues ya está Pero 47 48 Me Yo el 45 Me puedo comer Una Una Mierda Bien Bien Y con Sabrosita Vale Guardián por favor Ahí Ya está para mí Venga Vamos a empezar a utilizar El mago como se debe Que sabemos Sí señor Lanzando todo Contra un Un bloque Sí señor Como sabemos Jaja Puto amo De los magos Lo sabéis Bueno Pues eso que te decía La verdad que me he saturado Bastante Pero bastante Bastante Porque aparte Me puse un nivel de exigencia Yo creo un poco alto A fin de cuentas El canal este Bueno pues Yo lo he creado Con Con la idea de compartir Simplemente un poco Las Las partidas Las cosas que Que ya hacía antes O sea que tampoco Es que sea esto Un locurote Pero sí que es cierto Que joder Hay 600 personas detrás Que he logrado esto Un montón Y de hecho He visto como ha crecido El canal Desde que no he estado ¿Sabes? Y bueno No sé Estoy contento En ese sentido Bueno pues yo que sé Te da ahí un Un toquecito Decir Joder macho Que guay tío La gente Realmente se entretenía Y de hecho Gente me Bueno pues me ha escrito A ver Evidentemente De los de Siempre De toda esa buena gente De Rockter De Ismael Etcétera ¿Vale? Que bueno Pues me escribieron Juanqui también Me mandó un mensaje Y yo preguntándome Que pasaba Bueno Me lo dejó realmente En un En un Mensaje De De YouTube ¿Vale? O sea En uno de los comentarios Te lo pidió Pero macho O sea Te da ahí Un este que dices Va De buen rollo Madre mía Este es todavía más feo Que el anterior ¿Verdad que sí? Vale Ya he hablado contigo Así que Me falta Me falta una ¿no? O no O no O no O no Vale Ya está Bien Entonces de aquí ¿Qué tenemos? Vale Manto de poder tío Es que me dan ganas De abandonarla Esta es la de los huevos Que me dijisteis Que no la hiciera Encuentra al abuelo Yulop En la cuna Gélida de Fjallnir Vale A eso tenemos que ir A la city Así que voy a progresar Voy para allá Entro con las dos misiones Por sea que se me dirán Algo nuevo Y bajamos a la vacuna A ver si encontramos A la abuelete De Yulop Y bueno Pues ya os digo Me saturé bastante Me saturé bastante Porque me Me puse el nivel De exigencia En plan de Quiero llegar a tanto Quiero hacer X Y no 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 sé O sea Creo que me obsesioné Con el tema De conseguir un contenido De Diferente Y es que realmente A día de hoy Yo que sé Youtube está plagado Pero plagado De gente Que hace vídeos Entonces Al final Si consigo simplemente Llegar a vosotros Vale Yo que sé Los que se unan Ya está Pero Pero no hacerlo Con intención De llegar a algo Porque realmente Lo veo Improbable No puedo decir otra cosa Porque No sé Me he puesto Durante este tiempo Evidentemente He estado examinando A los distintos Youtubers Y Dios Dios Madre mía Todo lo que hay ahí detrás Si puedo Os hago un vídeo Y os explico un poco Habéis destruido Habéis destruido los totems Bien Espero que la corrupción Remita pronto Pero que decís Que los Toltakas Continúan atacándoos Entonces no eran Simple víctimas Incoscientes Sino que se han consagrado Por completo A la malvada diosa Nef Ardli Debéis detenerlos De Eminium Vale En la época del miedo Nef Ardli Y su pueblo Fueron rechazados De la costa de Lortak El mal nunca había puesto pie En este suelo Hasta hace unas pocas semanas Decís que los Toltakas Han sucumbido A la tentación Id y eliminad A quienes los guían Por esta senda siniestra Me Vale Bueno Vamos a ir a por el abuelo Yulop Que es el que El que me interesa Ahora mismo ¿Dónde estás Yulop? Yulop Encuentra el abuelo Yulop Vale Es hacia arriba entonces Bien Vamos a la cuenca Y ahora me dicen Que vuelva What the A ver Espérate Encuentra el abuelo Yulop En la cuna Gélida de Fjallnir El navegador de misión Está activo Vuelve a hacer clic Para desactivarlo Bien Cuna Gélida A ver Un segundo Un segundo Map No Joder Con la W Dios Se me va y todo Esto Wow Cuna Gélida de Fjallnir Aquí está Tío Pero si esto están a tomar Por Vale O sea Que es que no puedo ir Nivel 47 48 Yulop Ya encontraré a tu familia Vale Cuenca Me falta un diente grande Cazador de carne En la cuenca Del crepúsculo Vale Eso si lo puedo hacer Vamos a ello Comedor de carne No Que guapo está El escorpión este No Tío Hasta la boca Es una pinza Que guapo Salud Joder No Déjamelo a mí Son míos Son míos No No Ataca demasiado rápido Déjamelos a mí todos Por favor Necesito Puto objeto No No los mate Son míos todos Por favor Vale Ahí vamos Dios mío Se está cebando Pero va a salir bien El cabrón este Pero mira Que puta velocidad lleva este Ah vale Nivel 50 Ya decía yo Si no te importa Déjamelo Por favor Amigo Déjamelo ¿Por qué no te vas A A A A otro sitio Que eres nivel 50 Vete a hacer Cazador Déjame en paz Oh 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 Paz Espérate 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 Me voy a liar un poco Paz Vale Ya ¿Por qué me atacas a mí En lugar de atacarlo A ver Que le echo yo Andermantes Ricos Ricos Y lindos Andermantes No sé A lo mejor está haciendo Alguna emisión del manto No creo ¿No? Se parece al último manto Estoy seguro Vale Lo bueno de estos Es que caen bastante fácil Luego después me revientan Ya sabéis como va esto ¿No? Pero Pero De momento Parecen fáciles Venga Vamos a ponerlo por ahí Vamos a intentar Lo de un poquito Vamos a aprovechar Oh He muerto ¿Por qué he muerto? Ah La explosión Vale Que mi querido colega Lo ha matado Y me ha reventado Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Creo que he muerto ya Tres veces en este capítulo Es un poco triste ¿No? Tú sabes más Después de decir No Si eso lo mato fácil Va Pues toma Estad que en toda la boca Vale Vamos a ello 120 200 Joder Pues si que voy rápido ¿No? No me voy a matar Y ahora no me los quites ¿Qué lleva ese? Hay una armadura con Muy lindo Y apropiado Y me meto aquí en medio Porque Si Estoy retrasado Vale Joder Madre mía Bueno Afortunadamente tengo Lo de resucitar gratis Que está muy bien Bueno Al menos me han contado esos Not bad Vale ¿Esto se ha de todo el culto? No ¿Ha de todo el culto? Si Eso se ha de todo el culto Vale Bien Maravilloso Vale Tenemos por aquí esto Bueno Hay alguien por aquí Parece que nos está trayendo un poco ¿No? Madre dios Pero si es que este vato cheto ¿No? Y esta equipación Y todo ¿Esto qué pasa? ¿Que han metido un parche nuevo o algo? ¿Es una apariencia? ¿O qué? Dios está Todo guapo Yo voy aquí con Con mi Túnica negra Madre de dios Bueno Pero me mola la túnica negra No me vamos a engañar Bueno Vamos a ver si Ya me dais algo Tío Que llevo esperando un rato No A ver Por aquí Eso ahí Con esto yo creo que nos limpia un poco ¿Sí? Vale Ya está No sé si Va a explotar No No va a explotar Vale Bueno me salté Todo el evento Y toda la historia Bueno Nada Cosas que me Que me pasan Porque ya os digo Perdí un poco el interés en En No un poco No os engaño Perdí completamente el interés En Y bueno Pues ahora Voy a volver a por un poco Por fan Básicamente O sea Voy a ver si por lo menos consigo llegar a nivel 50 Que era el objetivo de esta serie Porque también Mirando las series que tengo Me he dado cuenta Que no las termino Soy un poco Bueno No las termino Mentira Hay muchas veces que las tengo terminadas Pero Pero digamos que las series largas Como Minecraft O como Como Rackensan Ah Por fin Objetito Vale Ya está Me faltan 35 Yo creo que ya me los hago ¿No? Ya que estoy Eh Bueno pues Como que se me ha quedado un poco Un poco inconclusas Bueno Un poco no Inconclusas Directamente O sea Estoy en level 45 Por dios Ya para lo que me queda Terminalo Terminalo Ignacio Terminalo Y Y bueno Ya sabéis que como Lo que me gusta es enseñaros el juego Pues quería completar todas las misiones Y todas las cosas Pero Esto ya requiere matar mucho Mucho Y Ponerme todos los días El reto De tener que hacer el directo Y tal Que me lo pasaba muy bien Porque la verdad es que me lo pasaba muy bien Pero lo veía muy repetitivo Tío Y Yo que sé Necesito Necesito variedad Necesito enseñaros Cosas que Que molen Realmente No No siempre lo mismo Y Me dijisteis lo del youtuber live Y tal Pero tampoco No sé Tampoco me apetecía Jugarte Como si me pongas Jugar Yo que sé Call of Duty O No Madre mía A mi me ha faltado poco No sé que es lo que me ha disparado Creo que hay por aquí un Efectivamente Vale A ver Aguanta Eso es para ti Te lo regalo De mi para ti Vamos a empezar A todo esto Antes de que me Zumba Bien Perfecto Suéltalo por ahí Que se entretengan Ahí estamos Venga Y ahora zúmbale A todos A todos Y a todos No No Madre mía Lo que me ha faltado Si Que esto ha estado muy cerca Jesús Todo lo que viene Jesús Todo lo que viene Y cuantas más puertas hace Peor ¿Verdad que sí? Si Vosotros también Os habéis dado cuenta Que sí Bueno voy a intentar Terminar este pool Que yo creo que con este pool Si lo consigo terminar Si no me da nadie Si me ignoran Vale Ya está Ah Venga Guardián Venga Sátalo ahí Jotí Quítate Ahí estamos Estoy hecho Un maguitian No 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 A mi no No O Entreteneos ahí Venga 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 Todo lo que puedas Todo lo que puedas Coge a uno Al que tú quieras No Metele transportado En el mismo sitio Dios No he muerto Bien Corre 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 Vale 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Hay un brazo De pociones Yo me equivoco con las teclas No sé por qué Bueno sí No sé Quítate de ahí Quítate Vale Ya está Ya está Guardián Guardián Para vosotros Venga 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 Morir Ahí Perros Guardián Vuelve No No Quítate 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 Venga Venga Guardián 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 Ya Guardián Ya Guardián Ya Sí Ahí atrás Ahí atrás Busca Búscalo Ay Dios Que me matan No Si es que no lo tengo activo Ahí Joder Dios santo Vale No Siguen viviendo más Y más Y más Y vienen todos a por mí Tú Ayúdame Tú Ayúdame Ya está Ya tienen que estar A punto de caramelo No me jodas No No pueden quedar tantos En serio Dios Dios Es que tardo Tardo muchísimo En matarlos A ver Ahí Vale Y deberíamos intentar Cargarnos cuanto antes También al Al jefe supremo De toda esta puta Hora de mierda Venga 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 Así que nos está ahí Un buen hueco Vamos 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 Tengo Tengo hueco en la muerte En los talones Ya está Vale Bien Está todo controlado Venga Alguien que pueda controlar Por favor Alguien que pueda controlar Y que sea un poco fuerte Tú Controlado Vale Ahora se me gusta Dios Tengo que cargarme A ese puñetero Jefe Ya Pero cuando digo Ya Es ya Vamos a soltarlo Ahí Quítate Ahí está Vale Vale Bien jugado Bien jugado Bien jugado Lo podría hacer mejor Sí Lo sé Pero Tienes que entender Que hace mucho Tiene un poco Quítate Madre mía Madre mía Me he quitado al gordo Me he quitado al puto gordo Ya está Ya está Ya está Sufrí 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 Dios Madre mía Cuánto está durando este pool Por favor Vale Ya está No Deja de hacer spawn Por favor Chicos De verdad os lo pido Tú Ayúdame Ahí está Venga No Quítate Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Venga Que nos hemos quitado otros pocos Vamos Vamos No podéis conmigo Dios Santo Vale He cumplido la misión Con creces Vale O sea Pero con Con puñeteras creces Ya está Oh Que alivio Que 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 Placer Madre mía Me voy O sea Ya está He cumplido Vale Eh No sé cuándo voy a subir el siguiente vídeo Os lo digo así Bien Porque no sé cuándo voy a ponerme otra vez contra Kenzan Eh No sé si entre medias jugaré alguna partida de counter No sé si me pondré con el heroes of storm No sé si me pondré con la aventura de la fuga de ponia Que tengo ganas también de pasármela No sé si continuaré con la serie de De Warcraft Vale Del juego de estrategia No lo sé Realmente Sé que ahora tengo un tiempo un poquito más limitado Porque tengo que dedicarle bastante tiempo al estudio Pero Seguiré por aquí Vale O sea Ya creo que he conseguido Desintoxicarme Vale Ha sido dos mesescillos Dos mesescillos ahí de silencio Pero Ya estoy aquí Otra vez para vosotros Nos vemos chavales Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!